Con 131 asistentes se realizó el seminario de fútbol de salón que contó con la intervención de Osmar Fonegra, director técnico de la Selección Colombia de esta disciplina deportiva. Sí, porque había gente que estaba totalmente nueva en este tema, se van ahora con una lucecita muy pequeña, pero que no la pueden dejar apagar, se van con ganas de seguir estudiando el reglamento, de seguir estudiando el futsal y nada más que con mirar los partidos que vamos a tener en el mundial, van a despejar todavía más las dudas. Fue un seminario teórico práctico que permitió enseñarle a los asistentes todo lo relacionado a la táctica, normatividad, jugadas y análisis del rival. Es un trabajito primero de un calentamiento previo, unos estraditos de desplazamientos laterales, adelante hacia atrás, hicieron un trabajito de achiques, trabajito de caídas, trabajito de técnica de pierna. Seguimos capacitándose, ¿no? Y más acá que este deporte nuevo y está entrando a la ciudad de Barranca Bermeja y de verdad muy feliz también por la cantidad de personas que vinieron, de profesores, de estudiantes, de compañeros, colegas. Al encuentro llegaron licenciados en educación física, entrenadores, estudiantes y dirigentes deportivos de Barranca Bermeja, Florida Blanca, Piedecuesta, Bucaramanga, El Carmen de Chucurí, Sabana de Torres, Puerto Wilches y Yondo.